Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén en la mejor. Hoy vamos a hacer un review del mapa de Friends at Freddy's 1 en Cinema 4D. Muy bien, comencemos. ¿Qué ha venido a hacer este vídeo? Pues porque una persona en los comentarios me pidió que hiciera un review del mapa de Friends at Freddy's 1 en Cinema 4D. No voy a dejar el link porque en el vídeo... Dejaré el link del vídeo de cómo usar el Cinema 4D, porque ahí está el link de los games de Friends at Freddy's, que ahí viene el mapa de Friends at Freddy's 1. Y bueno, en realidad es muy sencillo de usar, no tiene muchos secretos. A ver, le damos a abrir. Rigs at night. Yo lo tengo ordenado así, a vosotros no os aparecerá así seguramente. Pero esto sí, estas carpetas os aparecerán sí o sí. Y nos vamos a Fritz for the Pizza. Y abrimos Fritz for the Pizza Rig. Aceptar. A mí en el otro ordenador me dio un lag que diga que todas las cámaras se me habían descolocado. A ver, este grupo lo abrimos y abrimos cámaras. Y tendremos cocina, que para ver el lado de la cámara ya sabéis. Tenemos que irnos a la cámara, no tenemos para qué seleccionarla. A ver, esperar que enfoque esto. Bueno, no quiero enfocar. Pues bueno, os aparece un botón que será como un cuadrado. Pues le dais... Y se debería ver... La cámara, ¿eh? ¡Ah, claro! ¡Qué tonto! Si la cámara de la cocina está fuera de servicio, no funciona. Restaurants. ¿Veis? Todo va bien. Aquí el backstage con el endoesqueleto y las cabezas. El escenario. La coba pirata. ¿Cómo es? La área de comer o no sabía bien la traducción. El pasillo de la derecha, del este. La entrada de la derecha. Aquí es donde se pone Bonnie, el cuarto de la limpieza. O el cuarto del conserje. El pasillo de la izquierda o del oeste. Y entrada de la izquierda. Que bueno, ese cartel... Alguna PC se pone de Golden Freddy. Y por último, la última cámara. La que tendréis puesta nada más empezar. La oficina. Vamos, lo básico. La oficina. Un detalle que debéis tener en cuenta es que no... Si estáis haciendo una animación no podéis ir cambiando de cámara. A ver. En la animación solo se va a ver lo que esté grabando con una sola cámara. Tendréis que descargaros un editor de vídeo. Y ir haciendo el vídeo y ya sabéis que la cámara se vaya moviendo. Hacer varias escenas. Ir colocando los animatrónicos que se asomen por aquí, por las puertas. Bajar las puertas. Y luego tendréis que juntar todos esos vídeos si queréis hacer una animación del guarda de seguridad. Ese es el único problema. Ya que estamos, podría explicar alguna cosilla que se me pasó en el vídeo de cómo utilizar el Cinema 4D. Ahora sí quita el phrase para la pizza. No, no lo quita. Pues tenemos que cerrar y volver a abrirlo. Pues bueno, una cosa que se me olvidó mencionar... A ver. Por ejemplo, en Final Fantasy 2 los personajes que vienen así como en un documento que no aparece el logo del programa, del Cinema 4D. Pues os aparecería así, pero es que con los Phantom yo tuve un problemilla que es que como la pantalla parece en pequeño no aparecían todos. Entonces parecían que faltaban algunos, pero no. Si queréis expandirla simplemente hacéis así y lo mismo por abajo. O hacéis directamente en la esquina así y ahí. Y otra cosa que no mencioné es que en el paquete de... Bueno, sí la mencioné, pero no muy detalladamente. En el paquete de los animatrónicos rotos vienen también los rotos, pero antes de que se rompieran. Que por si no lo sabéis, los animatrónicos que hay rotos en Final Fantasy 2 no son los del 1. A ver que enfoque esto nuevamente. Ahora, en Withered's están antes de que se rompieran. Bonnie, Chica, Foxy y Freddy. Que... Pero también viene otra cosa. A ver, me parece que venía en Withered's. Sí, aquí Golden Freddy. Una carpeta de Golden Freddy. Aparece Golden Freddy roto, Golden Freddy nuevo y Shadow Freddy. O Purple Freddy. Vamos a verlo. Aparece con su clásica posturita. Aquí vamos a moverlo. Aquí tenemos... Bueno, ¿no? Es Golden Freddy roto. Y este... Pues Golden Freddy roto, pero sentado. Vamos. Simplemente le cambian la postura. Que básicamente... O sea, tú Freddy es el mismo que este, pero con otra textura. Madre mía. A ver. Voy a cerrar esto porque sigue habiendo otras cosas. Por ejemplo, en los Toys. Que encima os aparece Mangly. Antes de que se rompiera... Balloon Girl. Shadow Bonnie. Vamos. A ver. No sé si era aquí. No. A ver. A ver, yo sé. Mira. Aquí. Anda que estoy ciego. A ver. Un Toy Golden Freddy. Que estos lo han sacado de las puñeteras narices. A ver. No existe un Toy Golden Freddy. Tenían la teoría de que existía, pero no. No existe. Igual que tampoco existe un Phantom Bonnie. Y... A ver. Quito este. A ver. Phantom Bonnie no existe. Pero si abrigáis el paquete de los Phantom... Tenéis Phantom Bonnie. Vamos. Aquí viene que este no existe. Y a ver esto. A ver. Eso es Phantom Foxy. ¿Por qué pone Withered? No sé. Pero vamos. Que se han sacado de las puñeteras narices a... Al Phantom Bonnie. Vamos. Es que simplemente es Bonnie roto con otra textura. Vamos a hacer las ventanitas. Sigo diciendo que voy a colgar muchos vídeos seguidos últimamente. Porque dentro de poco empiecen las clases y... No voy a poder subir tantos vídeos. Que yo también soy un ser humano. Tengo cosas que hacer. Y... Otra cosilla. Aquí... Aquí... Springtrap. No solo os viene Springtrap. Os viene también Spring Bonnie. Que para los que no sepan... Es... Springtrap... Sin romper. El modelo... Original. El de Threadsverse Family Diner. A ver si hay algo más que os puedo enseñar para alargar un poco el vídeo. Vamos a hacer también el review del mapa de Fines at Threads 3. Ya que estamos. Sí, vale. Sé que faltan algunos plugins o lo que mierda sean. Bueno, ahí. A ver... Aquí tenemos la cámara de la oficina por separado. Nos viene un Springtrap. Esto debería ser la pantallita esa de... Solucionar los problemas. Aquí están las cámaras de seguridad. Ahí. Vale, sí. Una cosa que no comenté es que... Aquí sí que venían buguedas las cámaras. Vamos, el vídeo del que me descargué este mapa... Ya avisaba que venían las cámaras buguedas. Siento lavar lo dicho. Vamos, pero todas las cámaras buguedas. Aparte de que no están todas. Faltan las cámaras de los conductos. Vamos. Un puñetero desastre. A ver, nos lo quita. Bien. Pues, bueno. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Favoritos y suscribíos, por favor. Especialmente tú, de Mangle, que ha sido quien ha pedido este vídeo. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.